Mi gente, hoy es Halloween Y bueno mi gente, hoy el video se va a cerrar Hoy el video se va a cerrar Ayutando a la gente Y es también mi gente lo que se viene ¡Mana! ¡Quiero mi oro! ¡Puta madre! No, 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 no ¡Ahora ya se ha ido! ¡Ahora ya! ¡Oh man, ahora ya! ¡Ahora ya se ha ido! ¡Oh! ¡No! 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 ¡No se hagas! ¡No se hagas! ¡Es una bruta o no se hagas! ¡Es una bruta! ¡Oh man! ¡Aguanta! 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 Es una broma, tranquilo Oh mano, tranquilo Oh mano, tranquilo Oh, causa Es una broma Oh, es una broma papi Ya, 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 causa Ya, ya, causa Ya, avance Oh, ya, ya Oh, ya, mano Pobrecito Una broma, ahí está tu broma Has chorado Ojo, te crees Es una broma, mano Ojo, 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 ojo Puta madre ¡Suscríbete! 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 ¿Has visto mi oro por acá? ¿Has visto mi oro? ¡Allá se ha ido! Para allá se ha ido Para allá se ha ido Para allá se ha ido mi oro Tengo un baúl, un baúl Nada, no No, no Quiero mi oro Quiero mi oro Quiero mi oro ¿Qué es lo que pasa? Quiero mi oro No, 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 no Quiero mi oro Quiero mi oro Quiero mi oro Quiero mi oro Ojo, ojo mano, tranquilo Otra mano, sepamos Tranquilo, cabrón, tranquilo, cabrón, tranquilo, cabrón, estamos haciendo una broma, cabrón. Una broma, mano, una broma. Ya metería. Chau, papi. Con toda esa gente de Magdalena. Eh, ¿cuál tiene mi barra? ¿Qué es esto? ¡Gracias!